Hace 10 años la cosecha de trigo en Argentina alcanzaba casi los 17 millones de toneladas, mientras que en la última campaña el rendimiento fue de 12 millones y medio. En un periodo en el cual a nivel mundial se aumentó la producción un 16%, la Argentina lo disminuyó en un 26%. En un contexto de siembra que no es favorable para este cultivo, nos dirigimos a Ramallo para conocer bien de cerca la experiencia de siembra y de fertilización de un productor que sigue apostando al cultivo de trigo y que destaca la importancia de su inclusión en la rotación. En una campaña en la que se hace difícil encontrar productores que estén sembrando o hayan sembrado trigo en el norte de Buenos Aires, Mario Pascuali repasa su estrategia para mantener el paquete tecnológico en un cultivo con superficie en retroceso. Normalmente el régimen de lluvia estos últimos años es bastante bueno, venimos manteniendo un nivel de rotación medianamente razonable con diferentes cultivos, algunos son rentables, otros no. Venimos viendo cómo nos cierran los números para poderlos seguir. Este es un año que estamos apostando directamente al cambio y seguimos con la voluntad y el espíritu del productor, pero ya sabemos que con los cultivos de invierno no van a ser rentables. Pero bueno, no es una zona donde los cultivos de la gruesa tienen altos rendimientos y bueno, hay que apostar algo en fino para poder lograr llegar con algún margen para terminar el año. Nosotros venimos haciendo trigo y los trigos tradicionales no apostamos mucho a calidad porque por esta zona todavía ese tipo de trigo se venden, por la proximidad de los puertos y demás. Hacemos algo de avena, arveja, estamos haciendo algo de colza, se hace algo de alpiste porque todavía se comercializa acá en el mercado doméstico y vamos produciendo y bueno, vamos armando la campaña. En el planteo de Pascuali, la superficie de soja y maíz se intercala con legumbres, colza y algunas especialidades como el alpiste. Nosotros en lo que es trigo y avena va soja, pero en lo que es arveja y colza y algo de alpiste va maíz porque ya, bueno, eso está súper probado que en arveja anda muy bien, en el cultivo de alpiste, al no quedar tanto volumen de rastrojo, es un buen antecesor para un maíz de segunda. Estamos usando los híbridos que están modificados, nosotros acá sembramos inmediatamente de levantar el cultivo antecesor, por ahí se siembra en noviembre, porque en esta zona por ahí perdemos humedad en enero, bueno, aprovechamos a tener alguna floración temprana. ¿Cómo la sostenemos? Bueno, este año es la gran pregunta. Normalmente nosotros lo estamos haciendo con una buena fertilización, en esta zona se adaptan muy bien todo lo que es la línea de Monsanto, muy buenos maíces, por supuesto, al maíz más nitrógeno le pones y mejor lo fertilizas, te va a dar la respuesta al fin de la campaña, es decir, más este tipo de híbridos nuevos que hoy están directamente relacionados, rinde, con tecnología, ¿no? Acá pueden dar de 5 a 10.000 kilos, en ese rango nos manejamos, si nos da 5 no cubrimos los costos y si da 9 o 10, algo guardamos. ¿Cómo fue la performancia y el comportamiento de las nuevas variedades intactas respecto de las RR1? En soja, bueno, nosotros hasta ahora veníamos usando las sojas tradicionales, acá muy cerca grupos 4 largo o 5, este año incluimos lo que es la soja intacta, que creo que es también en ciclo 4 largo para la zona, creo que hay varias variedades que se van a adaptar muy bien, y el beneficio, eso se va a evaluar con los años, pero uno está evidenciando que va a tener un muy buen beneficio por no fumigar y tener alguna sanidad especial que aparentemente sobre las otras sojas la tienen. Acá nosotros probamos 5.009 de Nidera, que sería el reemplazo lógico de la 5.009, que es que se siembra el 80% en la zona, y evidentemente la adaptación para la zona fue buenísima, hemos tenido una muy buena respuesta. ¿Y cuáles son los cambios que debe introducir el productor en el manejo de estas nuevas sojas BT en base a la problemática de plagas que hoy tienen en la zona? Es una transformación más importante que cuando se produjo la transformación de las hojas resistentes. Nosotros hoy estamos al umbral de descubrir como productores una nueva tecnología que nos va a permitir tener otro manejo, vamos a tener que emprolijar un montón de cosas nosotros en el cual conservar los refugios, que no quiebren resistencia, pero sí creo que va a ser mucho más rápida la adaptación de la soja que lo que fue en los maíces. La respuesta es más rápida en soja que en maíz. Los márgenes ajustados que configuran costos en alza y precios de los commodities en Ralenti obligan a pensar estratégicamente cada ítem del presupuesto 2015-2016. Yo tuve una campaña en soja muy buena en esta zona. Los márgenes son malísimos. El impacto del costo fijo que tenemos es tremendo y todo lo que hoy se está haciendo, creo que en todo el sector, uno está apostando a que vamos a cosechar con otra política y seguramente vamos a tener un dólar de otro valor. No así los mercados internacionales, porque se sabe que la existencia que hay en el mundo es buena, pero a nivel país nosotros seguramente vamos a tener algún cambio, somos convencidos que vamos a tener algún cambio. Si no, no estaríamos acá. De no ser así, no me imagino, porque los márgenes no sirven, no son buenos y hoy nos estamos comiendo algunas reservas y apostando a los seis o siete meses al cambio. Pascuali reflexiona sobre la relación entre el sector agropecuario y las comunidades en las que están inmersos los propios productores. Este último tiempo, no sé si es culpa nuestra, si nosotros hemos vendido una imagen equivocada, pero la sociedad a nosotros no nos tiene como que somos realmente los que estamos produciendo, los que estamos llevando a las góndolas diariamente el alimento. Nos tiene como que nos ven en una camioneta, que por ahí nos ven en algunas exposiciones, pero lo que el productor hace diariamente en el campo no se lo puede transmitir a nadie, solamente lo sabe el productor, la familia, los días de trabajo, la lluvia, los problemas climáticos. Es muy difícil transmitírselo a la sociedad y bueno, hoy creo que la imagen del productor, no sé por qué, cayó muchísimo a nivel de la sociedad en general. Inclusive en las comunidades chicas donde hoy estamos nosotros hemos ido desgastando, que yo no le encuentro una explicación, pero bueno, lamentablemente nos pasó y no sé cómo vamos a revertir esta situación. Los países limítrofes están disfrutando, o disfrutaron, hoy la caída de los commodities nos juega en contra de todos, pero hasta hace seis meses disfrutaron de los precios, disfrutaron de los gobiernos que les dejaban vender los cereales a buenos precios y todo. Y hoy, bueno, ¿qué me motiva? Bueno, estamos en esto, vamos a seguir y es lo único que hicimos prácticamente durante una vida.